Amigos, si hoy en nuestra sección salud y vida vamos a hablar de la importancia de la higiene íntima. Llevar una vida sexualmente activa implica, más allá de la compenetración y el placer junto a nuestra pareja, también cuidar de nuestra salud íntima para evitar molestias e infecciones. Y es que tanto el hombre como la mujer deben tener presente que la limpieza de los genitales de forma sistemática es muy importante y antes del acto sexual también es importante realizar una higiene íntima para evitar infecciones o olores que pueden ser desagradables. Pero después del sexo también es importante esta higiene. Y para hablar de este tema está con nosotros el doctor Adolfo Montero, él es ginecólogo. Doctor, gracias por venir, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestra sección salud y vida. Muchas mujeres preocupadas por este tema de la salud, de la higiene íntima. ¿Cómo puede ayudar o cuáles son las medidas de higiene que debe tomar toda mujer sexualmente activa? Principalmente es la parte infecciosa. Hay algunas infecciones que se pueden disminuir la posibilidad de adquirirlas al tomar una ducha o al bañarse o al limpiarse antes de la relación sexual. Lo otro es la parte de placer, si hay olor, si hay sudor, pues el limpiarse va a estar en mejor condición para que su pareja no encuentre nada desagradable. Es muy importante que sí, que a lo que se refiere esto es a la limpieza del genital externo, de la parte de la vulva, la zona UV y no tanto en la vagina. Dentro de la vagina no se debe tocar, no se debe lavar, no se debe limpiar porque lo que se hace es alterar los microorganismos normales que tiene la vagina. El pH natural. El pH, hay bacterias, hay hongos que son parte de esa normalidad y ellos no se deben tocar. Entonces esta limpieza se refiere más que nada a la parte externa, la que se ve, la que se puede tocar desde afuera en la relación sexual. ¿Sabes que también les preocupa mucho el uso, por ejemplo, de algunas toallas sanitarias que tienen hasta olor y que le pueden causar algún tipo de reacción a las mujeres? Y esto también tiene que ver con la higiene que deben tener. Sí, las toallas hay de muchos tipos, con olor, sin olor, con algunos componentes que sí pueden darle una reacción alérgica e irritar a la paciente. Es excepcional, es muy raro porque también hay, la gran mayoría las hacen antialérgicas. Eso, por supuesto, si una mujer al usar una toalla, un tampón, un jabón, se irrita debe consultar para ver si es una reacción alérgica o si es otra cosa como una infección. Y también cuando la mujer, por ejemplo, tiene su periodo menstrual, ¿puede tener algún tipo de infecciones en ese momento si también tiene sexo? Desde el punto de vista sexológico no hay contraindicación médica para tener relaciones sexuales durante la época menstruante, durante la época en que la mujer tiene sangre. Sí hay que tomar en cuenta que ante algunas infecciones, sobre todo bacterianas, el cuello del útero está dilatado un poquito para que salga la sangre y la sangre es un excelente medio de cultivo para las bacterias. Entonces pueden ascender infecciones de la vagina a la cavidad uterina, a las trompas y a los ovarios. Ese es el cuidado que hay que tener como gonorrea, como clamidia, como micoplasma que pueden ascender, pero es lo único, es el único cuidado. Y lo otro es la parte de relación, la parte ya personal en cada ser humano de que le disguste la sangre, ¿verdad? Pero no hay una contraindicación médica para tener relaciones sexuales durante la menstruación. Y tiene que tener una higiene especial si tiene la menstruación. Por supuesto, eso va a depender de la pareja, ¿verdad? Habrá hombres y mujeres que no les moleste, que haya sangre ahí. Y si les molesta, pues bañarse, lavarse, insisto que en la parte de adentro va a seguir habiendo sangre en la vagina, pero no deben hacerse lavados vaginales, no es recomendado. ¿Y los hombres también necesitan tener una higiene antes? Por supuesto, por supuesto, si uno piensa tanto en hombres como en mujeres, el sexo oral, pues entre más limpio esté mejor, no es solo el olor, no es solo que se encuentre uno algo desagradable, sino pues que podrían haber algunas bacterias, algunos agentes infecciosos, que le digo, de la zona perianal, que son coliformes, son bacterias muy agresivas, que vienen del tubo digestivo. También nos preguntan, ¿cómo se puede distinguir el olor genital que es normal y el que no es normal? Eso sí es una pregunta bien difícil, porque la verdad es que uno lleva años entrenándose para distinguir olores que no son normales, digamos. Hay muchas formas de describir el olor normal, hay mujeres que no les gusta, yo les insisto en decirles que eso nunca se lo van a quitar. Es como cuando se se unta saliva en la piel y huele, huele feo. Usted saca cera del oído, va a oler a cera. Usted vomita y esas secreciones gástricas tienen un olor. Entonces, el olor normal no se lo va a quitar. Cada mujer debería aprender a distinguir cuál es su olor normal en condiciones normales. Cuando aparece algo anormal, un olor exagerado, un olor desagradable, un olor muy fuerte, sobre todo asociado a secreciones, a flujo, que llaman ellas, se debe consultar a un ginecólogo. Y ahí sí tiene que recibir un tratamiento. Es muy difícil, porque sí yo le puedo decir, los libros dicen que tal o cual infección huele a pescado. No es el pescado que la gente conoce cocinado. Es por liberación de ciertas sustancias y hay algunas pruebas, poniéndole químicos a la secreción, que pueden magnificar ese olor. Pero no es tan fácil como decir, mire, huele a pescado, huele a vinagre. No es... Yo pongo la secreción en un vinagre y la gente dice que huele diferente. Claro. Nos preguntan también si es normal tener flujo blanquecino todo el día. Ok. Ahí habría que ver varias cositas. Si está tomando anticonceptivos hormonales, tomados o inyectados. Si la mujer que no toma anticonceptivos hormonales y que está ovulando, tiene una producción hormonal que va aumentando después de la menstruación, se mantiene y a la hora de venir la menstruación siguiente, disminuye. Entonces, cerca de la ovulación producen más secreción en la vagina, producen más secreción en el cuello del útero y puede ser normal. Pero si es todos los días, si es constante, será bueno revisarla porque podría estar empezando una infección por hongos. Hay otro tipo de infecciones que son como más crónicas, producen muy poca molestia, tal vez no arde, tal vez no mal olore, una secrecióncita y hay que tratarlas. Doctor, y cuando en algunos casos la mujer tiene algún tipo de infección también, el hombre tiene que seguir un tratamiento. Sí, hay infecciones vaginales que el hombre puede ser portador, es como lo más frecuente la mayoría. El hombre es portador, el hombre no siente ninguna molestia, es una molestia muy leve, digamos las más frecuentes es tricomonas y la misma cándida que es un hongo que vive en la vagina, pero en condiciones donde baja las defensas de la mujer puede activarse más de lo normal y producir enfermedad, el hombre puede ser portador y hay que tratarlo y de igual manera todas las que son de transmisión sexual, o sea, si una mujer se detecta gonorrea, sífilis, qué sé yo, clamidia, al hombre hay que tratarlo, si no se la va a devolver, por decirle... Un círculo vicioso. Sí, gonorrea y clamidia dan mucha inflamación en el cuello del útero. A la gonorrea en el hombre sí, él va a consultar inmediatamente, son síntomas como orinar agujas o navajillas, pero la clamidia no, puede dar un ardorcito al orinar, al final de orinar como cuando uno está deshidratado. Entonces, como le decía, muchas veces es portador con muy poco síntoma o asintomático y sí hay que tratarlo para que no le vuelva a su pareja la infección. Al principio me decía que es preferible no meterse a lavarse la vagina. Dentro de la vagina no, solo por fuera. ¿Y las duchas vaginales? Eso ya no se usa, ¿verdad? Yo sé que todavía hay un grupito de población que persiste. ¿Es verdad que la ducha vaginal después de tener relaciones puede prevenir de un embarazo? Vea, en teoría... Ya no se usa, pero la siguen vendiendo, doctor. Sí, la siguen vendiendo. Pero digamos, tanto un embarazo como enfermedades de transmisión sexual, si una mujer inmediatamente después de la relación sexual se lava adentro, va a disminuir un poquito la posibilidad, pero es malísima, ¿verdad? Más de la mitad sí van a quedar embarazadas o van a contagiarse. Entonces, es algo más teórico, desde el punto de vista mecánico, de lo que está haciendo, pero muy probablemente la gran mayoría o van a quedar embarazadas aunque se laven, porque ahí quedan espermas en el moco del cuello del útero que van a llegar hasta arriba, donde se da la fecundación del óvulo, y igual las enfermedades de transmisión sexual, porque van a quedar en la mucosa, van a quedar en las paredes y van a producir una infección aunque se lave. O sea, el daño de las lavadas es limpiar todo lo que me da el ambiente normal de la vagina, que si se da, va a producir enfermedad después. Porque lo limpia y lo deja desprovisto de los protectores. De lo que le da normal. Eso sería como cuando usted tiene una diarrea muy fuerte y pierde ciertas bacterias que le ayudan con la digestión, entonces hay que reponerlas. Entonces le dan pastillas o le dicen que coma yogur, para irle reponiendo esas bacterias que nos ayudan a estar saludables. Entonces sí, de momento, médicamente están prohibidas las duchas vaginales, ni desde el punto de vista médico. Hay medicamentos mucho mejores que una ducha vaginal para infecciones. También estamos viendo muy frecuente en el automercado, en algunas farmacias, unas duchas de una especie de jabón líquido para la zona íntima. Bueno, el jabón íntimo está diseñado para la parte de afuera. Insisto que dentro de la vagina no, por fuera ellos vienen, desde el punto de vista de limpieza es parecido a cualquier otro jabón, pero esos vienen preparados de tal manera de que no irriten la zona UV, de que no la lastimen. Hay jabones, todos sirven para eliminar bacterias, para disminuir el riesgo de una infección, pero pueden irritar. Esos vienen diseñados y están hechos para la parte de afuera, lo que llamamos vulva o zona UV, labios, donde está el clítoris, donde está el caño de la orina, esa parte que se humedece con el estímulo sexual, pero no adentro. Doctor, y después del sexo, también es recomendable infeciarse. Por supuesto, por supuesto. Fíjese que nos dice, tuve relaciones sexuales con un preservativo, usé preservativo y me lavé la ducha algo superficial, pero fue la primera vez, no sé si puedo quedar embarazada, nos dice esta persona, aunque la pareja usó preservativo. En eso hay que constatar que el uso del preservativo ha sido correcto. Primero, que lo hayan usado desde el principio, porque a veces las parejas lo usan cuando viene la eyaculación y las espermas se pueden escapar antes de que el hombre sienta lo que produce cuando va a darse la eyaculación. Lo otro es que son de muy buena calidad en la actualidad, si no se rompió la posibilidad muy baja. Sin embargo, tienen poros, a veces pueden tener poros, como los guantes quirúrgicos por los que pueden escaparse espermatozoides. La posibilidad es muy baja si lo uso bien, pero dentro de todos los métodos anticonceptivos, son los que tienen más falla, los de barrera, solo lo supera los métodos naturales. Y nos pregunta, ¿me puedo limpiar con las mismas toallitas húmedas que usa la mujer? Porque siento que se me reseca mucho el pene. Sí, sí. No hay problema. Son tallitas húmedas para uso en piel, ¿verdad? Que no vayan a usar las que son para eliminar bacterias en las superficies, que existen también esas, porque es una piel muy delicada. Entonces, si es como las que se usan en bebés, perfectamente las puedo usar y no va a haber irritación y les sirve para limpiarse. Por supuesto, es mucho mejor un baño con agua y con jabón para quitar secreciones. Doctor, entonces, ya para finalizar, la recomendación. Hombres y mujeres, antes y después, deben cuidarse la higiene. Antes y después, es una cuestión, recordemos que la sexualidad es un traje a la medida, ya es una cuestión de pareja. Acordémonos de Napoleón Bonaparte, que le mandaba avisar a la esposa ocho días antes de que no se bañara, cuando él venía de conquistar, a él le gustaba sudada y con el olor que tuviera después de ocho días de no bañarse. Bueno, es una cuestión de pareja. La recomendación es saciarse, pero al final de cuentas, la sexualidad es un traje a la medida para cada ser humano y que lo establece con su pareja. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Gracias por recibirnos y por estar acá compartiendo con nosotros toda esta información que de verdad le interesa mucho tanto a los hombres como a las mujeres. Para servirle. Bueno, Adolfo Montero, ginecólogo, estuvo hoy con nosotros en nuestra sección Salud y Vida. Amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias. ¡Gracias!